Seguimos en códigos en la tele la política desde adentro el mono hoy no va a trabajar mire lo que hago con el mono así que hoy sin preguntas del mono estamos con el doctor Carlos Báez Carlitos Báez para quienes lo conocen él es médico pediatra neumonólogo me decía que es vamos a preguntarle un poquito también sobre la salud de nuestros niños me hizo acordar a un programa de antes y me delató la edad bienvenido Carlitos cómo estás muy bien muchas gracias por la invitación bueno subsecretario de apoyo logístico al final dije apoyo de salud pública de la provincia sí sí logística informal y bioquímica que el área específica que me toca pero bueno el término el término es amplio y abarcativo bueno cómo está trabajando salud pública en general doctor en este contexto de pandemia como se ha adaptado salud pública a este trabajo que tuvimos varias varios procesos varias etapas así la inicial que fue prepararnos para para lo peor en un corto tiempo que consistió en primero tomar todos aquellos que intentaban ingresar a la provincia a través de fós y basú no sé si se acuerdan que venían de afuera que intentaban fós y basú este vehiculizarlo lo suficientemente rápido como para que lleguen a su provincia y no se asienten en nuestra provincia y mientras tanto preparar a todo el sistema sanitario para lo que entendíamos que podía llegar a pasar viendo lo que estaba en europa que era la saturación rápida del sistema sanitario así que se aumentaron la cantidad de camas en terapia intensiva se aumentaron la cantidad de camas intermedias aquellas que llamamos con oxígeno que no son de terapia intensiva pero sí intermedios se aumentaron la cantidad de camas de baja complejidad o para asentar aquellos que tengan síntomas leves o para hacer la descarga de aquellas enfermedades no covid que pudieran saturar el hospital y en esto fue lo que escucharon la mayoría y vieron la mayoría es establecer en polideportivos o en centros de distintos en distintas localidades de la provincia dispuesta con camas para para esta eventualidad bueno este este sistema de camas en los polideportivos en espacios públicos todavía está vigente digamos están en el caso que necesitemos ojalá que no están 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 a la espera gracias a dios no tuvimos necesidad ni ni siquiera de acercarnos a esto pero están cada uno en su lugar preparados por las dudas cuántas unidades de terapia intensiva tenemos en misiones cuántas camas tenemos alrededor de 200 camas de terapia intensiva entre público y privado entre público y privado algunas ya previas y otras fueron aumentadas en este en este tiempo es un excelente número me decía un funcionario el otro día tenemos más camas que todo para la el país vecino de paraguay junto ahora sí es un excelente número para una situación normal cómo van a trabajar en el caso que ojalá insistamos no necesitemos se necesiten muchas el objetivo inicial como te decía era prepararnos para lo peor y además evitar que eso pasara en la forma de evitar que eso pasara bueno fue la concientización rápida de la población la medida estricta para el ingreso de aquellos que intentaban ingresar a la provincia en un contexto previo de aislamiento social preventivo con solamente muy escasas movilizaciones entre provincias luego cuando aumentó la economía o sea la movilización porque necesitaban movilizar la economía del país necesitaba movilizarse empezaron a entrar en la provincia de otros otros otras profesiones otras actividades esenciales fuimos también muy rigurosos a la hora de detectar aquellos que tenían el virus y no dejarle ingresar a la provincia que nos para nosotros era importante esto no tratar de que no haya la cantidad de casos suficiente para no tener que usar las camas de terapia intensiva para no saturar lo que ediliciamente tenemos preparado para esto qué expectativa tienen doctor va es con respecto a la vacuna cuando podría llegar sé que esto es muy potencial sabemos que que puede acelerarse o como también discontinuarse el tema la vacuna pero y eso es un poco nuestra nuestra bandera cuadro decimos cuando porque intentamos que llegar lo mejor posible al momento que tenga la vacuna suponemos todos suponemos que la vacuna todos nos va a dar un respiro para para esto que decíamos previamente tratar de no no saturar el sistema sanitario el cuándo es dificilísimo hay hay informaciones periodísticas que son eso informaciones periodísticas el problema la información científica es información científica nos dice que hay cuatro vacunas cuatro estudios que llevan más o menos de la misma al mismo tiempo evolución que están todos en fase 3 esto es que están probando en seres humanos y que se está probando se está probando primero si los protege y cuánto tiempo porque no sabemos si la vacuna nos va a prevenir seis meses un año y bueno obviamente como todo lo que empleamos es ver los efectos adversos todo esto tiene un tiempo que es imposible acortar hablamos hablamos y se habla de un diciembre todos sabemos que por lo menos en el ambiente médico sabemos que una fecha exacta y linda y probable va a ser marzo el año que viene si está antes mejor así que nosotros estamos trabajando del sistema sanitario para llegar llegar lo mejor posible a marzo claro porque viendo lo que decías no el tiempo periodístico de la necesidad de titular de uno dice diciembre febrero pero los tiempos científicos son otros porque son prueba error y la información es otra hay un laboratorio que dijo que su vacuna es muy segura es muy difícil hoy decir eso no 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 eso es científicamente es imposible pero si sabemos que estamos todos detrás todo el mundo está detrás de las primeras dosis de vacuna y cómo sería el acceso mire lo que me ponen allá no interrumpas al entrevistado me pone así me tratan acá a mí y al mono los dos por igual por lo menos por lo menos te dicen así no te dicen te pareces a fulanita digamos que interrumpe al entrevistado digo esto porque ya trajiste el mono así que me parece que el mono va a trabajar el mono va a hablar cómo están haciendo con los cómo es el contacto de salud pública y la provincia para gestionar la vacuna ya sea en diciembre marzo es con los laboratorios internacionales nacionales o con el ministerio de salud pública el ministerio de salud pública es el que ya tiene comprometida 25 millones de dosis de una vacuna y 22 millones de otra vacuna para cuando estén listas poder traerla en eso nosotros las directivas de naciones vacunar a aquellos de mayor riesgo mayores de 60 años o con las enfermedades que hasta ahora vimos que son las más complicadas a la hora de tener un cobre son los fallecidos los mayores de 60 de aquellos que tienen diabetes hipertensión o problemas cardíacos esas son población de riesgo a ver me dijiste un dato importante 25 millones de vacunas y 22 millones si si eso es lo que nos informa nación 25 millones de la de la rusa y 22 millones de la de pfizer que están es la misma no están trabajando los dos juntos esas 12 ella tiene comprometido a la nación en algún momento eso va a estar listo y esperemos que nos sirva porque si estamos hablando de ese número estamos pensando en que alcanzaría para todos los argentinos si aquí de vuelta tenemos que ver cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna si va a ser como la vacuna de la gripe a que tenemos que vacunarnos todos los años si va a ser como otras que cada seis meses tiene vacunar o si va a ser como algunas que tenemos en la de pediatría que tenés que hacer cada dos meses un refuerzo para que te dé una protección sostenida eso no lo sabemos por muchas razones primero es porque no están terminadas las distintas fase 4 la fase de la vacuna y segundo no hemos tenido en pandemia un tiempo suficiente para hacer ese análisis aquellos que se están vacunando hoy probando la vacuna recién dentro de seis meses vamos a saber si la cantidad de anticuerpos que le dejó la vacuna es suficiente para protegerlo de pedirle eso a la vacuna hoy es imposible bueno tiene el número por eso los números son grandes y tiene el número cuánto pidió la provincia cuánto reservó o eso tengo el número exacto porque eso eso va a ser variable de acuerdo a lo que lo que disponga nación nosotros sí sabemos que los mayores de 60 años aquellos que tienen comorbilidad ese dato estadístico que lo tenemos de acuerdo a la población es la que se traslada a nación para hacer la solicitud de la vacuna y cuántas cuántas personas tenemos esa situación son malditos son números son números son números grandes mayores de 60 para nosotros no son tantos porque nuestra población es muy joven muy joven pero si tenemos comorbilidades hipertensos y diabéticos que lo vamos a estar midiendo y y también ahí le agregan a ese alistado imagino salud los empleados salud pública especialmente los que están en el frente de batalla no ahí agregamos aquellos de riesgo los de riesgo son los que están los primeros que están en terapia intensiva luego lo que están en la terapia este intermedia los trabajadores de esas zonas luego los que hacen este los traslados nuestra red de traslados es una población altamente expuesta porque va llegando a los pacientes con kobe de un lado a otro y luego todo el resto del sistema sanitario como está trabajando carlito con respecto a lo que tiene que ver con los testeos el aislamiento y obviamente también establecer los nexos epidemiológicos tenemos varias varias formas y una cosa es tomar aquel caso sospechoso aquel que tiene algún síntoma de kobe y se lo se le hace la pcr el testeo como decir para nosotros alcohol estándar o sea la que realmente no dice si tiene positivo de la pcr con hisopado nasal o sea la muestra se toma del hisopado nasal y es un estudio de proteína ser reactiva se llama que es el que nos dice si es positivo no duele por las dudas no es algo simple decime que no duele molesta no te digo que duele pero molesta es molestoso porque te ponen un hisopo pero rápido al fondo de la nariz te dan una serie de vueltitas entre 5 y 6 vueltas de un lado y del otro y termina algunos salen molestos otros no les hace nada si esto es variable pero tiene su inconveniente cuánto tarda en ese estudio tarda entre 8 y 12 horas ese proceso tarda entre 8 y 12 para tener resultados para tener el hisopado pregunto esto con básico parece básico por eso te dice la diferencia el hisopado es la de la muestra la toma de muestra y eso es en la toma de muestra un minuto un minuto es incómodo pero dura un minuto es incómodo lo que tarda en darte vueltas 5 o 6 vueltas el hisopo y sacarlo es rapidísimo perdón por estas preguntas tan básicas pero hay mucha gente me parece bien porque hay una confusión enorme entre entre el hisopado test rápido antígeno no sabe la gente está muy confundida o sea el hisopado es un minuto promedio y después es una toma de muestra una vez que toma la muestra tenés dos formas de analizar aceptadas por la provincia una hacerle las proteínas ser activas pcr que hace nuestro laboratorio eso tarda 8 a 12 horas el resultado y luego tenemos la búsqueda del antígeno en ese hisopado nasal que es lo que nosotros llamamos conocemos como test rápido antígeno que también lo hacemos nosotros que el resultado está en 15 minutos la pregunta que hacen todo es porque si el otro cada 15 y el otro 8 porque hace las dos cosas porque el de 15 si te da positivo sabemos que eso es positivo pero si te da negativo hay un porcentaje que a lo mejor sea positivo y no lo podemos detectar el margen de error hay un margen de error bajísimo y se usa en este momento de la epidemia y no antes donde nosotros a nosotros nos interesa detectar el positivo aislar tu pregunta lo detectamos positivo le aislamos a su domicilio al lugar de aislamiento que consideramos que es conveniente qué significa el aislamiento hasta 14 días monitoreado por por el 0800 monitoreado por el equipo de salud pública provincial o local para saber cuáles son los síntomas y ante la duda trasladarlo hacia un centro sanitario para internarlo a hacer el tratamiento y los contactos estrechos los convivientes familiares el compañero de trabajo que estuvo en la misma oficina también se aísla seis sopas no no es necesario no es necesario porque en este momento de la epidemia son contactos de estrecho y la posibilidad que lo tengan es cierta entonces no tienen sentido hacerle ahora para saber si es posible se aísla si no tiene síntomas cumple los 15 días 14 aislamiento y vuelve a trabajar si tiene síntomas ahí si se le tiene síntomas si sopa y se hace de vuelta el otro anillo de sus contactos de estrecho la última doctor con respecto a este tema puntualmente cómo se está haciendo los controles y cómo está trabajando con la policía en los controles para ingresar a la provincia tanto sea por vía aérea como terrestre con la misma lógica que te dije esta lógica de la detección de los de los positivos intentamos detectar aquellos que tienen para que no entren en la provincia entonces vamos a los ingresos de la provincia y le hacemos el test de antígeno rápido tiene un costo tiene un costo tiene un costo al menos que traiga el certificado nosotros pedimos tres cosas el certificado de circulación nacional que lo otorga la nación con esto la nación la habilita a aquellos que son esenciales porque no está habilitado el tránsito interprovincial si no se habilita los esenciales el test del cobit negativo pcr o test antígeno y la aplicación de emisiones digital son las tres cosas que estamos pidiendo en este momento para el ingreso a la provincia si no trae el test de cobit negativo se lo hacemos ahí tanto en el arco como en sentinela o en san conces y en los aeropuertos en ambos lugares para los trabajadores que intentan ingresar a la provincia en pocos días más vamos a tener también la liberación de los colectivos de larga distancia así que ahí también vamos a hacer los controles exactamente igual a de los aeropuertos para aquellos que ingresen a la provincia estuvimos hablando con el doctor carlos báez subsecretario de logística del ministerio de salud pública de la provincia gracias por la visita doctor que nos quedamos con varias preguntas y tiene para elegir pregunta del mono o un consejo para los padres cómo tratar a los chicos en este contexto de pandemia usted como pediatra pregunta del mono o consejo a los padres puede elegir no dale al mono vamos a darle al mono a los padres en este contexto de pandemia como por ahí atenderlos a los chicos ante algún alguna inquietud médica en pandemia como pediatra en pandemia el chico es el que más nos hizo caso es el que hizo aislamiento social preventivo obligatorio el que se adaptó el que tuvo en casa y ese lo más probable es que no tenga el germen así que nuestra responsabilidad es no traerle el virus a la casa por lo tanto tenemos que respetar la distancia tenemos que usar el barbijo y tenemos que higienizar las manos cuando vamos a trabajar cuando estamos circulando y obviamente cuando entramos a casa tomar las medidas para que si por esas casualidades nos contagiamos no transmitirle a nuestro chico bueno muchísimas gracias carlitos báez médico pediatra y funcionario de salud pública pausa y volvemos